Hasta las 12 de la medianoche del próximo lunes, los 100 trabajadores afiliados al sindicato de la CTM que elaboran en el Instituto Veracruzano de la Vivienda, esperarán para no declararse en huelga e ir a un paro, y es que de no lograr que en las condiciones generales de su contrato se incluyan prestaciones sociales como el Infonavit y mejoras salariales a las que ya detienen, estos se sumarán a las manifestaciones que mantienen otros sectores en la capital, anunció Aníbal Pacheco López, secretario general de la CTM Región Jalapa. Tenemos hasta las 12 de la noche del lunes, si no hubiera acuerdo se tendría que meditar con mucha seriedad de poner la bandera o prorrogar por unos días más la huelga, eso ya dependería de la situación en ese momento y la decisión que se determine. En la revisión contractual detalló entran salarios y todas las demás prestaciones y aseveró que de las discusiones han logrado obtener un incremento del 5% en sueldos de sus agremiados. Sí, sería muy bien porque además hay muchas prestaciones de carácter económico que no están incluidos en el salario, pero que al sumar aumenta considerablemente los ingresos que van a tener los trabajadores, pero eso se hace para evitar la cuestión de los impuestos al salario. Al respecto se mostró confiado en que tendrán una respuesta positiva y de ser así externó, prácticamente pudieran cerrar y lograr la firma del contrato y ya no seguir prolongando la huelga. La CTM en una actitud responsable ha estado prorrogando la huelga precisamente para no generar más problemas al gobierno de los que ya tiene en estos momentos, entonces en esa actitud responsable la hemos prorrogado, pero ya queremos que ya se concluya, que ya se firme un contrato colectivo y por supuesto salvando los intereses y los derechos de los trabajadores y mejoras económicas. Principalmente lo que los trabajadores quieren es tener mejoras económicas, tener una manera de llevar mejores recursos a sus familias y a sus hijos. Informó para Oye TV Adrián González Acosta.